Y hablando de compartir genio, vamos a ver parte de lo que ocurrió el fin de semana en el campo argentino de Polo, por supuesto previo a lo que fue la tremenda tormenta ahí en la zona de Palermo también, que arrasó con mucha de la estructura de lo que fue la brecha en enfrente, en el hipódromo, y parte de lo que estaba instalado en el concierto de Babasónicos. Un lujo, un lujo Babasónicos que despidió el año ante 55.000 personas. Su estadio más grande esta vez lleno, repleto para ver un gran año consagratorio, uno más de tantos años de Babasónicos que se presentaron en el campo argentino de Polo. No sé si hubo hola chicas, soy su amigo, pero Adrián Dargelos dijo muchas veces gracias, gracias, muchas gracias. A veces no quiere hablar Dargelos, a veces no encuentra el tiempo para hablar o para conectar a través de las palabras de un modo tradicional, pero nos quedamos con sus canciones, con esa música, con toda la poesía que emana y que marca el rumbo también de los sin límites de la creación. Una catarata de hits, un tsunami de emociones artísticos, poéticos, políticos, no son inofensivos Babasónicos, vienen a mostrar que el rock pop está más vivo que nunca. La banda sólida, absoluta, como siempre, absolutamente, el Diego, por supuesto Diego Rodríguez, se roba los momentos con ese bailarín asesino. Y hay que decir que entre las muchas canciones que hicieron antes de Elvis, Adrián sí dijo algo. Dijo, alguna noche, alguna noche como esta nos van a venir a buscar y vamos a haber salido de la trinchera, porque lo que viene es cuerpo a cuerpo, vitales, absolutamente necesarios para la escena artística, un show inolvidable con una puesta en escena tremenda en esa pirámide, donde en cada uno, en el vértice ahí estaba Dargelos, plexo solar abierto, brazos abiertos, conexión con el público, maravilloso. ¿Cómo? A través de las canciones, como lo hace él.